Más imágenes de la Expo Yapeyú del nivel primario. Soy Liliana, seño de tercer grado del Colegio Yapeyú, y van a ver imágenes de lo que fue la Expo Yapeyú de primer grado, segundo y tercer grado. Un proyecto que se ha trabajado integralmente en todos los ciclos del colegio. Exactamente, es un proyecto institucional que venimos trabajando desde comienzo de año, es sobre el cuidado del ambiente, y se trabaja desde jardín hasta secundaria. Y nosotros hemos enfocado nuestro trabajo en el primer ciclo, en el cuidado del agua. ¿Cómo trabajaron los chicos? Bien, se trabajó desde comienzo de año, realizando paseos, visitas, experiencias en laboratorio, buscando información, los chicos realizaron exposiciones orales, observaciones. Ellos primeramente recabaron información, la idea es que ellos puedan tomar conciencia sobre los recursos naturales que tenemos en nuestra provincia, y formar hábitos de cuidado de los mismos para poder, para las generaciones futuras, digamos. Seguramente la mayor parte del trabajo se hace aquí en el colegio, pero el aporte de los padres y de la familia es fundamental. Sí, la verdad que agradecemos a todos los papás su colaboración de siempre, sobre el apoyo incondicional, y sobre todo el compromiso de los chicos. A pesar de que los niños de primer ciclo son bastante chiquitos, desde 6 a 8 años, ellos se comprometieron, son muy responsables, y aprenden ya desde chiquititos a hacer sus exposiciones orales, sus informes. Ellos van preparándose para lo que va a ser después un segundo ciclo y la secundaria. 10 segundos para una reflexión final. Sí, la verdad que fue un trabajo muy lindo, dio muy buenos resultados, y vemos en los chicos, vemos en los chicos como ellos van aplicando lo que estuvimos aprendiendo y trabajando durante todo el año. Gracias, señora. No, por favor a ustedes y gracias por venir y acompañarnos.